No, lo de siempre. ¿Lo de siempre? ¿En serio? Cuando hay cosas que ni siquiera has probado, cuando hay más formas de comer que días en el año, cuando le puedes decir sí a un plato buenazo. ¿Por qué hacerlo de siempre? Si puedes hacerlo como nunca. ¿Dejo el menú? Sí, con Pepsi. Sí, con Pepsi. Sí, con Pepsi.